El Fondo de Cultura Económica mantiene vivo un catálogo que no depende de la biografía de una persona, sino que es la historia de una comunidad. Se trata de algo que rebasa un mérito personal y que nos integra a todos y que hemos podido preservar a través del tiempo. Este catálogo ofrece libros a contrapelo de la forma más aceptada de la barbarie, que es el mercado. La mayoría de las editoriales carecen de noción de catálogo. Los grandes grupos, los megaconsorcios no tienen memoria. Cuando una editorial absorbe a otra, generalmente no lo hace para quedarse con su catálogo, sino para anularlo y sacarlo de la competencia. Cervantes y Quevedo no nos pertenecen a los españoles. Nos pertenecen antes que a cualquier otro lector, a todos los que hablamos español. Por la misma razón, Rufo no pertenece solo a los mexicanos, ni Borges a los argentinos, ni Neruda a los chilenos. Hay otro sentido, sin embargo, en el que los lectores y los escritores en español de nuestro tiempo somos muy desdichados. La razón es que nuestra literatura está mutilada. La razón es que, por rica que sea ahora mismo, no podemos disfrutarla por entero. No tenemos un acceso completo a ella. En esta situación, la labor de una editorial como Fondo de Cultura Económica me parece fundamental. Hablando de lo que no debe olvidarse, y más allá de esa formación autodidacta que los libros del fondo me procuraron como curioso en permanente estado de búsqueda, están los libros que alentaron mi vocación de escritor imprescindibles, como Pedro Páramo de Juan Rulfo, al que tantos escritores confiesan una deuda impagable.